Hola Usu, ¿cómo estás? ¿Bien? Ya hace una pregunta. Le dije que le hacía una pregunta sola. Esa no vale. Es esta. ¿Sos el nuevo técnico de Independiente? Sí, sí. Soy el nuevo entrenador de Independiente. ¡Bravo! ¡Chau! ¡Chau! Te deseamos suerte. Diez y media de la mañana, dice acá Arevalo, que te presentan. O más o menos en la serie. ¿Listo? Listo. ¡Suerte! ¡Éxitos! Hago muchas gracias. Buenas noches. ¡Chau, papá! ¡No te puedo decir! ¡Sí, te cuento! ¡Sí, te cuento!